Por aquí esta ocasión amigos Este Nos encontramos en esta ocasión aquí en California amigos Bajando las montañas que vienen aquí de De acá del lado de De Tejachapi O del área de Mojave por el 58 amigos Miren nomás como está el vidrio amigos Bien, bien mosqueteado como dijo aquel Bien sucio amigos, bien sucio Pero pues es porque Es porque pues se han atravesado bastantes Bastantes bichos amigos Bastantes, bastantes moscos Bastantes abejas, bastantes mariposas por ahí Es la temporada amigos Es la temporada que hay bastantes Bastantes animalitos por ahí en toda la carretera Y bueno pues les comentaba que venimos aquí bajando las montañas amigos Por acá nos encontramos bajando las montañas de De Tejachapi Por aquí venimos bajando la sierra amigos Por aquí venimos bajando nada más y nada menos que la sierra Aquí venimos bajando la cordillera ahora en esta ocasión acá por el Por la carretera número 58 Que corre de este a oeste aquí en California Este Que empieza allá por la carretera número 101 Allá por la costa en la costa de California Cruza California Y bueno no, en realidad no alcanza Miren nomás Vamos a por allá Muy aneblinado, muy aneblinado Les decía que cruzaba este 58 La carretera 58 cruzaba California Pero no amigos, no alcanza a cruzarla No alcanza a cruzar el estado Pero bueno pues aquí venimos amigos Está bastante oscura la cosa todavía por ahí amigos Aquí adentro todavía se ve un poco oscuro les comento Pero aquí venimos como les mencionaba por aquí Bajando las montañitas aquí de De la sierra aquí de Tejachapi Acá venimos corriendo nosotros hacia el oeste Queremos enviarle un saludazo por ahí para el Para el amigo este Mr. Caracas 821 Ay, ay, ay ¿Qué te hago para este otro carril? Porque este carril está pero bien mal hecho Este Queremos enviarle un saludazo por ahí para Mr. Caracas 821 En esta ocasión amigazo ¿Qué tal, qué tal? Te saludamos Te enviamos un abrazo fraternal a la distancia Desde por acá de las carreteras californianas amigo Nosotros por acá continuamos ya saben En los viajes Llevando y trayendo Ya saben que alguien tiene que Alguien que tiene que llevar los productos, los materiales Y pues acá andamos Te enviamos un saludo también para Luis García Queremos enviarle un saludazo para Luis García Se me hace que esa cámara la vamos a tener que mover amigos Pero saben de que no traigo mi Le enviamos un cordial saludo también para el amigo Luis García Este, permítanme, yo creo que vamos a usar el stick El palito este Con permiso Regreso En unos segundos A ver que tal Ahí se aprecia un poco mejor Creo que ahí se aprecia un poco mejor Vamos a moverla otra vez Vamos a darle la última extensión por ahí No se ve muy bien amigos No se ve muy bien No importa chicos No importa Aquí venimos Aquí Si aquí comúnmente lo traemos Que está pasando por ahí A ver si se logra ver un poco amigos Vamos a ver si se ve Y bueno pues les mencionaba amigos Que por aquí venimos bajando la bajadita En el declive Aquí en las montañas En la sierra de HP Bajando acá Hacia el valle de BXO En California amigos Entonces pues vamos aquí terminando amigos Ya saben con el viaje Ya saben que alguien tiene que transportar los productos Los materiales Y bueno Nos cuerpo a nosotros Y disfrutamos lo que hacemos amigos Este Pues ahí le enviamos un cuadrazo otra vez Para el amigazo Luis García Y el señor Luis García Le enviamos un poder saludo a la distancia Este bonito De ser acá desde estas tierras californianas A ver permítanme Voy a apuntar la cámara A ver si se ve un poco parado Por otro lado Bueno Como esta de sucio el video Chihuahua Pero bueno Bastantes animalitos que se atraviesan en la carretera amigos Y bueno Ya en la próxima parada Le daremos su limpiadita amigos Así que Ahí están los vampiloles miren Ahí están dos o tres chavos Que dicen yo ya no llego Así que Decide por ahí Hacerse un ladito para descansar un rato amigos Acá nosotros Acá nosotros vamos miren Acá viendo los naranjales Ya estamos contemplando por acá los naranjales Y los árboles No Los árboles frutales Por acá en el valle californiano amigos Así que bueno En esta bonita mañana amigos Les enviamos un gran saludo De por acá De estos lugares De estos veintos militaños Como la ven muchachos Ya se terminó la bajadita amigos Se acabó la bajadita Ahí están los musachos dormilones Miren Ajá Qué bueno amigos Qué bueno Qué bueno que La gente este Cuando se siente cansado Decide Cuando la gente se siente cansada Fatigada Del trabajo Pues decide este Pararse a descansar Porque hay veces que uno va ahí Haciéndose el valiente Y bueno Después terminan las cosas por ahí Medio mal Pero Bueno amigos Nos vemos por aquí Continuamos con nuestro trayecto Los saludamos En este bonito Y lindo amanecer Puede ser mucho Muchas bendiciones Los dejamos con eso Así que Hasta la próxima Chao Adiosito L